La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que el Parque Nacional Nevado de Colima estará cerrado hasta que las condiciones climáticas lo permitan. En un reporte a través de su cuenta de Twitter, arroba PC Jalisco, la corporación explicó que fuertes vientos han derribado los postes y árboles sobre la brecha que conduce al parque ya mencionado, por lo que permanecerá cerrado hasta que mejore el clima. Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua indicó que habrá cielo medio nublado sin lluvias. Y que se prevén temperaturas mínimas que rondarán los 0 y 5 grados Celsius en las regiones de Los Altos y el norte de Jalisco. Asimismo, puntualizó que el ambiente será templado durante el día, fresco por la noche y frío al amanecer, además de vientos fuertes que puedan superar los 60 kilómetros por hora debido al frente frío 26.